La Secretaría de Estado en los Derechos de Gobernación... Reunión de Asamblea General de Técnicos y Sociales en Salud Ambiental en la República de Honduras, Ciudad de Tegucional, haciendo hoy, 31 de julio del año 2019. Eso somos nosotros, así nos llamamos, Antasa, Asociación Nacional, porque si ustedes ven aquí, por eso nos regresaron una vez el expediente, tuvimos que volver a enviarlo, porque aquí se acasa. Y nos dijeron, bueno, ustedes son de acá del distrito de entrar, no vamos a tener capítulos en todo el país, de hecho ya hay. Entonces son nacionales, pero teníamos que incluir la palabra nacional. Porque de repente podría parecer una del noroquidental. O sea, ahora no, somos nacionales, nosotros somos los que representamos a los técnicos a nivel nacional, técnico de afilera. Porque te salió el militar de Honduras, dice Antasa, con domicilio en la ciudad de Tegucinalpa, municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán. 2 de julio del 2019. Esta es la fecha en que nos legalizaron. Tenemos veintitancos días de existir como personas. Y aquí están los estatutos también, que este fue otro trabajo arduo que tuvimos, de verdad, desde mucho tiempo. Nos colocamos, el servidor que involucró bataje en esto de la anotación de los estatutos. Porque por ahí del 2011 se inició un proceso para la personería jurídica también. Nosotros investigamos, como ya habíamos hablado antes, en gobernación. Y ese trámite caducó. Tratamos de ver esos estatutos. Pero esos estatutos, los compañeros tenían como una visión sindical. O sea, con el respecto de todos los sindicalistas. Pero la asociación es otra, es diferente totalmente. O sea, entonces, le tuvimos que iniciar de cero con las estatutos. En su momento, nosotros, a cada uno, le vamos a entregar una copia de esto. Para que nos olviden, ¿verdad? Estos ya son ley, estos estatutos. También hay una resolución, donde ya establecen que estos son los estatutos que nos van a reír. Y también tenemos la... Sí, esta es la constancia del requisito. ¿Verdad? Y dice, Secretaría General, dice de la... Ya, digamos. De Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización. El suscrito encargado de la unidad de atención al ciudadano hace constar que según la documentación aportada por la Asociación Nacional de Técnicos y Auxilares en Salud Ambiental, Honduras, a casa, la misma se encuentra registrada en la Dirección de Regulación, Registro y Seguimiento de Asociaciones Civiles, sí, BISAC, bajo el número 20-19-00-49, con fecha 2 de julio del 2019, y con resolución número 10-05-2019. Dado en la ciudad de Teucilapa, México del Distrito de Estral, a los dos días del mes de julio del año 2019. Y la firma BISAC. Entonces, compañeros, estamos completamente ilegales. Momentos en que se hace la lectura de la personería jurídica de la Asociación Nacional de Técnicos y Auxilares y Salud Ambiental de la República de Honduras. Esta es una asamblea que se está desarrollando el día de hoy, miércoles 31 de julio del año 2019. Mucho gusto. Un saludo, Marmojía, para todos ustedes, de Papinaos, Blas. Gracias. Gracias. Papinaos, Blas.